Capítulo 641 Yetian tiene plena confianza en aceptar la misión del mundo desierto. En una situación en la que los dioses innatos del mundo desierto no pueden actuar, incluso si se enfrenta al dios del universo que desafía el cielo, aunque no puede derrotarlo, puede salvar su vida. El Deat Hua Juan ya ha llegado al nivel de la galaxia, y con el suministro de mi gran cantidad de recursos, el Deat Hua Juan está a punto de alcanzar la cima del nivel de la galaxia. Si duele, es suficiente resistir el ataque del dios del universo que desafía el cielo y no morir. Pensó Yetian. Es precisamente porque tiene esa carta de triunfo que se atreve a entrar en el mundo árido. De lo contrario, en el mundo árido lleno de dioses innatos, casi no hay forma de obtener el apoyo de la raza humana suprema. Si no hay una carta de triunfo, no se atreverá a entrar. Después. Yetian se hizo cargo de esta misión y obtuvo los detalles de la misión de Selyt Realm. La misión en el mundo árido es principalmente recolectar un material llamado madera Sichen. La madera de Sichen es un tipo de madera que solo está disponible en el mundo árido. Es la madera central del árbol Sichen, que es relativamente rara incluso en el mundo árido. En cuanto al uso de Sichenwood, no se mencionó en la misión. Además, las 29 personas que entren al mundo desértico deberán llevar una pulsera. Una vez activada, la pulsera puede ayudar al usuario a abandonar el mundo desierto. De lo contrario, será difícil abandonar el desierto. Si se abre un canal espacial, este método es muy peligroso, porque los dioses innatos del mundo desierto conocen este espacio y envían una gran cantidad de personas fuertes a una emboscada. Entonces la raza humana sufrirá grandes pérdidas. Por lo tanto, la raza humana solo usará métodos especiales para enviar personas al mundo árido y luego usará el brazalete para abandonar el mundo árido. Jetian también sabía por la misión que esta vez no solo la Devan Blade Alliance enviará personas al mundo árido, sino que también algunos clanes cósmicos enviarán personas. Por lo tanto, la raza humana no solo necesita enfrentar la amenaza de las criaturas nativas en el mundo desolado, sino también la amenaza de otros clanes cósmicos. Esta vez la misión es muy peligrosa, pero la recompensa es demasiado sorprendente, suficiente para atraer a mucha gente. Después de hacerse cargo de la misión, Jetian esperó el inicio de la misión Mundo Desolado. Ahora, aunque Devan Blade Alliance ha lanzado la misión, todavía queda algo de tiempo antes de que comience. En cuanto a cuando comenzará, no hay una notificación específica de Devan Blade Alliance, pero solo dice que comenzará en un futuro cercano. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 10 días. Este día. La Devan Blade Alliance emitió un aviso y comenzó la misión del mundo desierto. Sede de la Alianza God Blade Devan Blade Supreme está escuchando a un subordinado informando la situación. Maestro Semblade Supremo, hay noticias de la Rama Tianlan de la Alianza Semblade de que el verdadero monarca Banfa ha aceptado la misión del mundo desierto. Informes subordinados. El verdadero monarca Banfa ha aceptado la misión del mundo desierto. Devan Blade Supreme frunció el seño. Kumbu Supremo le pidió que se ocupara del verdadero monarca de las 10.000 leyes, pero Yetian aceptó la misión del mundo árido. Una vez que entró en el mundo árido, ya no pudo proteger a Yetian. Una vez que Yetian realmente tuviera algo mal en el mundo árido, no podría rescatarlo. Inmediatamente, Devan Blade Supreme se puso en contacto con Kumbu Supremo y le explicó la situación de Yetian. Inmediatamente, los dos discutieron el asunto de Yetian. Al final, decidieron dejar que Yetian entrara al páramo. Después de todo, Yetian irá a muchos lugares en el futuro y debe haber lugares donde no puedan intervenir. ¿Es posible que tengan que ser bloqueados cada vez? Entonces, ¿cómo crece Yetian y cómo practicar? Es imposible cultivar Yetian como jarrón en el futuro. Eso definitivamente retrasaría el crecimiento de Yetian. Por lo tanto, no interferirán con el comportamiento de Yetian. Sucursal Tianlan Yetian tomó una nave espacial de Devan Blade Alliance y luego llegó a la sede de Devan Blade Alliance. En la sede de Devan Blade Alliance, siguió a otras potencias a nivel de galaxia y galaxias que habían asumido la misión del mundo desierto de montar en Devan Blade Alliance. Un acorazado Semblades se dirige al mundo desierto. El acorazado Semblades no es un buque de guerra ordinario. Su capacidad de combate singular es comparable a la de un maestro. Es una de las cartas de triunfo de Shandled Alliance. Se puede ver que Devan Blade Alliance concede gran importancia a esta misión. Acorazados Semblades, cierta cabaña Yetian estaba cerrando los ojos y descansando, cuando de repente apareció una figura frente a Yetian. Yetian abrió los ojos, miró a la persona frente a él y dijo respetuosamente, He visto la espada divina suprema. Sin embargo, la persona que apareció frente a él no era el cuerpo del Devan Blade Supreme, sino una encarnación. Yetian, eres lo suficientemente valiente como para aceptar esta misión. Otros aceptan la misión para intentarlo, pero tú no la necesitas en absoluto, dijo el dios supremo de las espadas. ¿Devan Blade Supreme me está persuadiendo de no participar en esta misión? Preguntó Yetian. Eso no es todo. La espada divina suprema negó con la cabeza, si te hubiera persuadido, te habría persuadido hace mucho tiempo, en lugar de esperar a que vinieras a jugar en el mundo salvaje. Vine aquí esta vez para recordarte, el mundo desierto no es fácil, así que ten cuidado al entrar. Yetian preguntó apresuradamente, no sé, ¿puede la espada divina suprema presentar algo más sobre la situación en el mundo desierto? La espada divina suprema sonrió y dijo, quería decirte originalmente que la situación introducida por la misión del mundo desierto es sólo una pequeña parte del mundo desierto, como si Chen Mu, probablemente no sepas para qué sirve. Chen Mu también nos era conocido no hace mucho por su uso real. Es decir, confiar el alma, asegurar que el alma sea inmortal y tener la oportunidad de resucitar. Por ejemplo, un dios cósmico deposita un rastro de su alma vital en la madera púrpura, incluso si el cuerpo cae al mundo exterior, ese rastro del alma se conservará en la madera púrpura y no morirá, por lo que el costo de la resurrección es ligero. Si no hay madera de Chen, si mil diez dioses cósmicos han caído, el precio por resucitar será demasiado alto, incluso si el Ser Supremo que controla el tiempo y el espacio. Me temo que sólo podrán resucitar a los dioses cósmicos pagando el precio. De vida La madera de Sicheng también se clasifica, la madera de Sicheng ordinaria puede preservar el alma del dios del universo, la madera de Sicheng de alta calidad puede salvar el alma del maestro y la madera de Sicheng dorada puede preservar el alma del Supremo. Ahora bien, ¿sabes lo preciosa que es la madera de Sicheng? Purple Chen Mu tiene tal efecto. Jetian se sorprendió. Más que eso. God Blood Supreme volvió a decir, si la madera púrpura se muele hasta convertirla en polvo, con algunos materiales, se puede refinar hasta convertirla en un elixir que aumenta el poder del alma, y un poco de madera púrpura puede restaurar las heridas del alma. Sacred Blood Supreme, la madera púrpura es tan preciosa, ¿no la controlarán esos dioses innatos en el mundo desolado? Preguntó Jetian con curiosidad. Ja ja ja, los dioses innatos del mundo árido no necesitan madera púrpura, porque el mundo árido es muy especial, y los dioses innatos del mundo árido también son muy especiales. Sus almas han sido colocadas durante mucho tiempo en el origen del mundo árido, y el mundo árido es inmortal. Estos dioses innatos son indestructibles. Por lo tanto, no necesitan madera morada, solo la raza que crearon necesita madera morada, por lo que es más difícil capturar madera morada. Explicó la Espada Divina Suprema. Veo. Dijo Jetian claramente. Capítulo 642 Jetian, al entrar al mundo desolado, hay una cosa que debes tener en cuenta, es decir, no provocar una raza, ese es el clan de los demonios desolados. Recordó Godbred Supreme. ¿Por qué? Se preguntó Jetian. La Espada Divina Suprema explicó, el clan demonio salvaje es la familia más poderosa del mundo salvaje, y es una familia creada por el demonio supremo salvaje. Aunque esta familia tiene grandes defectos, es muy especial y todos ellos pueden llegar a estar por encima del nivel del gran dios. Realm, y tiene un talento, puede movilizar el poder del páramo, similar a los dioses innatos que movilizan el poder del páramo. Incluso un monstruo débil del páramo puede ejercer un fuerte poder de combate y es difícil de matar. Pero tienen un defecto muy grande, la reproducción es lenta y no puede crecer hasta el reino del dios del universo. Pero con sus talentos, otras razas no pueden vencer a la salvaje familia de monstruos. Si eres un demonio salvaje, no eres un oponente en absoluto. En el mundo exterior, no necesitas tener miedo del clan de los demonios salvajes, pero en el mundo salvaje, cuando los veas, huye, ¿entiendes? Claro. Yetian lo prometió, pero tenía aún más curiosidad sobre el clan de demonios salvajes en su corazón. La familia de los monstruos salvajes tiene un talento único que puede movilizar el poder del mundo salvaje, pero también tiene el talento de copiar y definitivamente puede copiar el talento del monstruo salvaje. ¿No es también posible movilizar el poder del mundo salvaje? Ciertamente. ¿No refutaría al ser supremo? Después de todo, el dios supremo no entendía su situación y tuvo la amabilidad de recordarle que si refutaba, ¿no le daría una cara al ser supremo? Después. Devain Dwed Supreme conversó con Yetian por un tiempo antes de irse. Unos días más tarde. El acorazado Semblades se dirigía a una zona árida. Además de algunos territorios raciales en el universo, todavía hay muchas áreas áridas que no tienen una propiedad territorial clara. Para estas áreas áridas, el gran clan del cosmos e incluso algunos clanes pequeños tienen poco interés. Debido a que estas áreas áridas no tienen galaxias ni estrellas, solo hay un área árida sin recursos y ocuparlas es un desperdicio de mano de obra para protegerlas. Por lo tanto, ninguna de estas áreas será ocupada. Pero esta zona árida dio origen a un mundo árido. Muchos grandes clanes quieren ocupar esta área, pero el mundo desierto no es débil. Hay muchos supremos en él y un solo clan cósmico no es el oponente del mundo desierto. Y esas almas innatas en el mundo desierto pueden salir a luchar y quedarse en el mundo desierto, lo cual es muy difícil de tratar, a menos que se unan varios clanes cósmicos y deban pagar un precio enorme para destruir el mundo desierto. Pero en ese caso, el precio no justifica la ganancia. Por lo tanto, esta área es territorio baldío por defecto. El desierto ha llegado. El acorazado de Van Bled se detuvo. Jetian y algunas otras potencias a nivel de galaxia y de nivel single volaron fuera del acorazado Semblade. Esto es. Jetian miró fijamente una enorme esfera en estado de Sok. Esta esfera era muy grande, exudaba una luz tenue y la luz estaba llena del poder del mundo. La barrera mundial, este es el mundo árido. Jetian quedó atónito. Siempre ha pensado que el mundo desierto está ubicado en las profundidades del espacio, y que el mundo desierto no se puede ver a simple vista en el espacio principal del universo. Pero ahora también veía el mundo desierto. Resulta que el desierto es el espacio principal, no desde las profundidades del espacio, debería ser que el espacio interior esté en las profundidades del espacio y el exterior esté en el espacio principal. Un mundo así es demasiado raro. Murmuró Jetian. Lejos. Auge. Apareció otro acorazado. Inmediatamente, un grupo de ángeles salió volando del acorazado. Obviamente, este es el acorazado de la raza de los ángeles, y estos ángeles son las potencias a nivel de galaxia y de galaxia de la raza de los ángeles. Por la conversación con el Ser Supremo de la Espada Divina, Jetia naturalmente conocía la lista de las grandes razas del universo que iban a entrar al páramo esta vez. Además de la raza humana, hay ángeles, yazas, gigantes, sangres, elfos y otros clanes cósmicos, pero los dioses y demonios no se encuentran entre ellos. Es lógico que los protos y los demonios sean muy poderosos y deberían ser elegibles para ingresar al reino desolado, pero en realidad no lo son. Porque los dioses innatos odiaban mucho a los dioses y demonios. En la antigüedad, los dioses y demonios intentaron ocupar el mundo desolado. Si luchan afuera, los dioses y los dioses del mundo desierto no son oponentes de los dioses y demonios en absoluto. Pero dentro de los dioses, los dioses y los dioses son muy poderosos para movilizar a los dioses, a menos que los dioses o demonios luchen con todas sus fuerzas, pueden ser destruidos. Yermo Sin embargo, los protos y los demonios están mutuamente restringidos y sólo pueden enviar una pequeña parte de sus fuerzas para atacar el mundo desierto. Según los rumores, en la antigüedad, había decenas de miles de dioses innatos en el mundo desierto. En la batalla con los dioses y demonios, miles de dioses innatos en el mundo desierto murieron en la batalla. Después de eso, con el surgimiento de varias razas en el universo, los protos y los demonios no tenían energía para lidiar con el reino desolado. El reino desolado fue atacado por los protos y los demonios, y las pérdidas fueron extremadamente grandes. Naturalmente, odiaban a los protos y a los demonios, y no se les permitía en absoluto entrar al reino desolado. Al principio, los principales clanes cósmicos firmaron un acuerdo con los dioses innatos del mundo salvaje, sin incluir el clan de los dioses y el clan de los demonios. Por lo tanto, los protos y los demonios no enviaron a nadie esta vez. Unos días después, más de una docena de clanes cósmicos enviaron una gran cantidad de niveles de galaxias y galaxias. Empecemos. Las supremas de más de una docena de clanes cósmicos se reunieron y dijeron. Sólo entonces. Yetian sintió el poder del soberano de la espada divina envolviéndolo. Luego, con un destello frente a sus ojos, las seprimts arrojaron a la fuerza su nivel de galaxia y su nivel de galaxia al páramo y los convirtieron en corrientes de luz esparcidas por todo el páramo. Mundo desolado, el vacío original. Este es un vacío en el que sólo los dioses innatos del mundo salvaje pueden entrar. En ese momento, en el vacío del origen, la conciencia de los dioses congénitos se estaba comunicando. Los grandes clanes cósmicos de afuera han enviado algunos pequeños, Sao, a nuestro hogar árido, probablemente porque quieren los recursos de nuestro mundo árido. HMPH, aunque los recursos de nuestro mundo árido son ricos, no son ilimitados. Estos tipos demasiado codiciosos. De ninguna manera, hay demasiados clanes cósmicos grandes en el mundo exterior. Todavía podemos competir con un único gran clan cósmico, pero si estos grandes clanes cósmicos se unen, no seremos oponentes y sólo podremos quedarnos en el mundo árido. Pero si firmamos un acuerdo, todavía podemos hacerlo. Vaya al mundo exterior e incluso entrene a los genios del mundo árido y envíe algunos genios a lugares de oportunidades en todo el universo. Si el mundo árido está bloqueado por el clan cósmico, nuestra vida no será fácil. Es sólo un intercambio de recursos. Sin embargo, no podemos permitir que estos pequeños de razas extranjeras se lo pasen mejor y les ordenamos que bajen, vean gente de razas extranjeras y maten a Guze. Luego, se transmitió una instrucción tras otra a las distintas tribus del mundo desierto. Inmediatamente, todas las razas en el mundo desierto supieron que venían extraterrestres. Se viene un tumulto. Capítulo 643 Mundo desolado, en una pequeña montaña desolada. Yetian apareció de repente aquí. Por primera vez, Yetian contuvo el aliento e inmediatamente observó la situación circundante. No hay criaturas poderosas, todas son criaturas débiles. Yetian se sintió aliviado. El espacio en el mundo árido es muy estable, incluso más estable que el vacío exterior, e incluso el pequeño mundo caótico original no es tan estable como aquí, no es de extrañar que hayan nacido tantos seres supremos. Dijo Yetian en secreto. Además, la vitalidad del mundo árido también es extremadamente rica y muy pura. Si cultivas aquí, será muchas veces más rápido que en el mundo exterior. Echemos un vistazo a las carreras que hay cerca. Según el dios supremo Vlade, la mayoría de los árboles Sichen están controlados por las razas del mundo salvaje, y los árboles Sichen sin dueño son relativamente raros. Por tanto, la forma más directa es saquear el Sichen de una raza. Good, y es mejor encontrar razas débiles para empezar, uno. Yetian pensó para sí mismo. Inmediatamente, voló en una dirección, buscando rastros de la carrera. Pronto, Yetian descubrió una criatura de nivel emperador. Esta criatura medía unos tres metros de altura, estaba cubierta de verde y era similar a la raza humana en otros aspectos. Copia talento, compruébalo. Silbido El talento de esta criatura apareció en los ojos de Yetian. Pieles verdes, aguna. Talento de cultivo, nivel Ciri. Talento defensivo, superior. 027 talento de velocidad, medio. Talento de fuerza, superior. Talento fotosintético, arriba. Talento de garra, superior. Desde la perspectiva del talento, este es simplemente un nivel de emperador extremadamente común, y el talento también es muy común. Lo único bueno es que el talento de cultivo está bien y puede cultivarse hasta el nivel de Dios. Wow. Yetian apareció frente a aguna de piel verde, y antes de que pudiera reaccionar, inmediatamente le lanzó un talento hipnotizante. Qué poderosa es el alma inmortal de Yetian, el alma de aguna es demasiado débil a sus ojos e instantáneamente hipnotizó a la otra parte y controló el alma de la otra parte. Inmediatamente, comenzó a hacerle varias preguntas a aguna. Pronto, Yetian aprendió información importante de aguna. Aguna es un clan ordinario del clan de los pieles verdes, y el clan de los pieles verdes no es fuerte en el mundo árido, y los más fuertes están sólo en el nivel de galaxias. En cuanto al nivel de galaxias, hay muy pocos. El nivel del gran Dios está en el verde entre el clan del cuero, es suficiente para ser llamado de alto nivel. ¿Hay madera violeta en la tribu de los pieles verdes? Preguntó Yetian. ¿Qué es la madera de Sichen? Aguina preguntó con curiosidad. Kfi. Yetian quedó atónito. Obviamente, no todo el mundo conoce la madera de Sichen en el mundo árido. Obviamente, muchas criaturas débiles nunca han oído hablar de la madera de Sichen, y sólo algunas personas fuertes deberían saber sobre la madera de Sichen. Y Aguna está sólo en el nivel de emperador y no ha podido tocar tesoros como la madera de Sichen. Llévame con los pieles verdes. Ordenó Yetian. Sí. Respondió Aguina. En el estado hipnótico, no pudo resistirse a Yetian en absoluto y llevó a Yetian a la tribu de los pieles verdes. La tribu de los pieles verdes a la que pertenecen no es la sede de la tribu de los pieles verdes, sino una tribu de la tribu de los pieles verdes, y el líder de la tribu es sólo un dios verdadero. Pronto, Yetian llegó a la tribu de los pieles verdes e inmediatamente usó el talento hipnótico para controlar al verdadero dios de la tribu de los pieles verdes. Luego, aprendió algo de información del dios verdadero. La tribu de los pieles verdes tenía un árbol Sichen hace mucho tiempo, pero eso fue hace mucho tiempo, y sólo había un árbol Sichen, pero ahora la tribu de los pieles verdes no tiene un árbol Sichen. El corazón del árbol Sichen es Sichen Wod, pero mientras Sichen Wod se elimine de cierta manera, Sichen Sun no morirá, pero tomará mucho tiempo recuperarse y continuar dando a luz a Sichen Wod. Mientras las personas de piel verde cuiden bien este árbol de Sichen, tendrán un flujo constante de madera de Sichen. Es una lástima que hace mucho tiempo, otra raza se llevó el árbol de piel verde. Bosque rojo Murmuró Yetian. El clan del bosque rojo robó el árbol Sichen del clan piel verde, pero el clan del bosque rojo no se atrevió a destruir al clan piel verde, porque el clan piel verde era una raza creada por un dios innato de dominio. El clan del bosque rojo puede arrebatar el árbol Sichen, pero si destruyen al clan piel verde, sin duda ofenderán al maestro. Y en el mundo desierto hay una regla no escrita, es decir, puede haber guerras entre razas, se pueden robar recursos, se pueden intrigar intrigas, se puede hacer cualquier cosa, pero la raza no puede ser exterminada. ¿Los pieles verdes tienen madera morada? Yetian volvió a preguntar. Los verdaderos dioses de los pieles verdes dijeron, quizás lo haya, no puedo estar seguro. Al ver que no podía pedir nada más, Yetian dejó la tribu y se dirigió al departamento de piel verde. Supuso que el clan de los pieles verdes debería tener restos de bosques de color púrpura. Después de todo, los pieles verdes han existido durante muchos años, e incluso si solo hay un bosque violeta, gradualmente han acumulado algunos bosques violetas. Y la tribu de los pieles verdes no es fuerte, y la velocidad de consumo de madera púrpura definitivamente no es rápida. Por lo tanto, la tribu de los pieles verdes debe tener restos de madera violeta. Si se tratara de algunas razas poderosas, Yetian definitivamente no se atrevería a provocarlas, pero la raza de los pieles verdes era demasiado débil, solo el nivel de la galaxia estaba a cargo, ni siquiera un dios cósmico. Entonces, puede irrumpir por completo en el cuartel general de los pieles verdes y arrebatar la madera de Sich en restante. Sede de los pieles verdes El líder de la tribu de los pieles verdes, Rax Bon, se estaba cultivando cuando una persona apareció de repente frente a él. Esta persona es Yetian. ¿OMS? El líder de la tribu de los pieles verdes sintió la existencia de Yetian y estaba a punto de actuar. AUGE La presión aterradora golpeó, de modo que el líder de la tribu de los pieles verdes no pudo competir en absoluto, e incluso era difícil incluso moverse. Es demasiado débil, es solo un rango galaxy muy común, a los ojos de Yetian es solo una hormiga. ¿Quién eres? Otterbone miró a Yetian con horror y dijo. Entrega madera de Sich en, no puedo matarte. Dijo Yetian. Nuestra tribu de pieles verdes no tiene madera de Sich en, y nuestro árbol de Sich en ha sido arrebatado durante mucho tiempo por la tribu Hong Xen. Esto es algo muy conocido. Puedes ir a la tribu Hong Xen, tienen tres árboles de Sich en. Dijo Rex. No digas tonterías, si no tienes madera de Sich en, entonces vete a morir. Yetian estaba a punto de atacar cuando Raxbone dijo apresuradamente, sí, tengo madera de Sich en, no me mates. Bajo amenazas de muerte, Otterbone confesó. Entonces. Rexbone llevó a Yetian al tesoro de la tribu de los pieles verdes, porque Sich en no estaba escondido en el tesoro. Entre los pieles verdes, solo el patriarca puede entrar a la casa del tesoro. Pronto, Yetian entró en el tesoro de la tribu de los pieles verdes. Pero en el momento en que entró en el tesoro escondido, Otterbone de repente se echó a reír. Jaja, te atreves a entrar al tesoro de nuestros pieles verdes. No sabes que nuestro tesoro de pieles verdes tiene una formación organizada por los ancestros, estás muerto. Otterbone se burló. Capítulo 644 Silbido La formación movió el hueso de Nutria al otro lado, para que Yetian no lo atacara. Al mismo tiempo, la formación de la casa del tesoro se activó por completo. Vete al infierno. Innumerables rayos de luz se dispararon desde todas direcciones, por todo el vacío. Esta no es una formación ordinaria, sino que está organizada por un maestro, y aquí no hay escasez de energía, suficiente para matar la galaxia e incluso amenazar la vida del dios del universo. Desde el punto de vista de Raxbone, Yetian es solo un nivel de galaxia, aunque es un monstruo, pero según sus cálculos, no importa cuán malvado sea el nivel de galaxia, es difícil de comparar con el dios del universo. Por lo tanto, la formación aquí es suficiente para matar a Yetian. ¡Bam, bam, bam! Innumerables espadas de luz bombardearon el cuerpo de Yetian, pero ni siquiera la defensa de Yetian pudo romperse. Un rincón de la casa del tesoro. Nutria Bond quedó atónita. ¿Cómo? No podía creer que la defensa de Yetian fuera tan aterradora que incluso el ataque de la formación aquí no pudo romper su defensa. Simplemente confiando en este método para romper la formación, ¿también quieres matarme? Yetian dijo con frialdad, realmente no te mataría, tomé la madera púrpura y me fui, después de todo, eres solo una hormiga en mis ojos, no necesito matarte. Pero ahora te estás matando. Entonces, no me culpes. Escapar. Oterbone intenta escapar. Pero en este momento, la mano de Yetian rasgó el espacio y agarró el hueso de Nutria frente a él. Momento siguiente. Una lanza de los dioses del infierno atravesó el hueso de la Nutria directamente, aniquilando su cuerpo. Después de matar el hueso de Nutria, Yetian buscó en la casa del tesoro. Aunque los pieles verdes son débiles, después de todo son una raza y el mundo salvaje es rico en recursos, por lo que todavía hay muchos tesoros en el tesoro de los pieles verdes. Y Yetian encontró rápidamente la madera violeta y, para su sorpresa, encontró un total de tres maderas violetas y una pequeña cantidad de fragmentos de madera violeta. Los pieles verdes realmente están ahorrando dinero. En el pasado, cuando sólo había un árbol Sichen y lo quitaron, todavía quedan tres árboles Sichen. Desafortunadamente, ahora todos son más baratos para mí, dijo Yetian con una sonrisa. Guardó todas las maderas púrpuras del clan piel verde y algunos de los tesoros valiosos en el tesoro, también se llevó todo, dejando sólo una pequeña parte de los tesoros. Después de todo, no se puede ser demasiado extremo en la vida, así que dejemos algo para los pieles verdes. Luego, Yetian abandonó el clan de los pieles verdes en silencio. Cuando los pieles verdes descubran que su patriarca murió en la casa del tesoro, puede que sea unos días después o incluso más. Luego, Yetian fue al clan Aung-sen. El clan del Bosque Rojo es más fuerte que el clan piel verde, pero no hay un dios cósmico, pero hay más potencias a nivel de galaxia y hay un pico a nivel de galaxia, cuya fuerza es muy poderosa, sólo superada por el poder de combate del dios cósmico. Después de que Yetian se coló en el clan del Bosque Rojo, sometió al patriarca del clan del Bosque Rojo con la velocidad más rápida y luego obtuvo el bosque Sichen del clan del Bosque Rojo. Obtuvo un total de seis árboles Sichen y algunos fragmentos de la tribu Aung-sen. En un abrir y cerrar de ojos han pasado diez días. En estos diez días, Yetian asistió a varias carreras, saqueó mucha madera púrpura de estas carreras y ganó mucho. Pero debido al loco movimiento de Yetian, causó una gran conmoción en un área. En el pasado, no era que nadie tuviera la idea de golpear a Sichen Mu, pero estaban más comedidos, porque detrás de cada raza había una deidad innata y a menos que la deidad innata muriera, esta raza estaría cubierta por alguien. Todos darán cara a los dioses innatos y no se atreverán a hacer cosas en absoluto. Pero ahora, a algunas razas no solo les han robado la madera de Sichen, sino que incluso sus razas han sido asesinadas. No es solo una carrera, sino varias carreras. Como resultado, algunos dioses innatos de esta zona comenzaron a contactar. El vacío original. Más de una docena de dioses innatos se están comunicando. Todos, escuché que todas estas razas bajo nuestro mando tuvieron un accidente. Se llevaron a Sichen Mu y el patriarca del clan Piel Verde que creé fue asesinado. Aunque el clan Piel Verde fue solo una raza fallida que creé, después de todo, yo y la raza la creó, eso sería demasiado. Para flores. Si, algo le pasó al clan del Bosque Rojo que creé, debería hacerlo un extraterrestre. La madera púrpura no es muy útil para nosotros, pero es muy importante para el mundo exterior. Parece que han descubierto la utilidad de la madera púrpura. Esta vez, se envía una gran cantidad de grados de galaxias y grados de galaxias para capturar el color púrpura. Madera. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? La persona que dispara contra esas razas debe ser una persona fuerte en el nivel galaxy, y el nivel galaxy general no es su oponente. Sugiero encontrar un nivel galaxy incomparablemente poderoso o un dios cósmico, ¿verdad? Ese alienígena fue asesinado. Cero. ¿A quién buscas? No tenemos subordinados tan poderosos. ¿No hay algunos cultivadores sueltos en el mundo desierto? Búscalos. El Ghost Hand Bone Master es bueno. Aunque está en la cima de la galaxia, tiene un historial de derrotar al dios cósmico, aunque derrotó a un dios cósmico muy débil. Se puede considerar que posee el poder de un dios cósmico. Bueno, entonces invítalo, solo paga un pequeño precio. Después de que más de una docena de dioses innatos lo discutieron, fueron a contactar al maestro de huesos de la mano fantasma. El otro lado. Yetian continuó buscando nuevas razas y saqueó la madera de Sichen. Este día. Yetian llegó a una nueva carrera, la carrera de elefantes gigantes. La fuerza del clan de los elefantes gigantes no es débil, incluso más fuerte que la del clan del bosque rojo, pero todavía no existe un dios cósmico. Entre ellos, la enfermedad de Sen se llama clan superior, y si no hay un dios cósmico a cargo, se llama la primera enfermedad. Esto es lo que preguntó Yetian después de entrar al mundo árido. Todo el clan superior vivía en el área central del mundo desierto. Esto estaba fuera del área central del mundo desierto, donde vivía el clan inferior. La fuerza del clan de los elefantes gigantes es muy fuerte entre el clan inferior, pero sigue siendo el clan inferior. El clan del elefante gigante posee siete árboles Sichen, espero que no me decepciones. Murmuró Yetian. Capítulo 645 La sede del clan del elefante gigante es la ciudad del elefante gigante. El entorno del mundo árido es similar al salvaje, pero a algunas razas todavía les gusta construir ciudades, lo que sin duda se aprende del mundo exterior. La ciudad del elefante gigante es muy majestuosa y los materiales utilizados son piedras únicas del desierto. Toda la ciudad es incluso más majestuosa que algunos de los dioses del mundo exterior. Yetian se coló en la ciudad del elefante gigante, listo para capturar directamente al patriarca del clan elefante gigante. Sin embargo, justo cuando Yetian llegó a la residencia del patriarca coloso, se produjo una mutación. ¿Eres un extraterrestre? Una voz entró en los oídos de Yetian. Silbido. Un hombre corpulento apareció frente a Yetian. Por su apariencia, este gran hombre es similar a los seres humanos, pero sus manos son muy oscuras y llenas de sensación metálica. El pináculo de la galaxia. Yetian centró su atención en el gran hombre e inmediatamente utilizó la copia del talento para comprobar el talento del oponente. En ese momento, Yetian descubrió que el Land Zero 27 no era un coloso, sino un clan llamado Clan Fantasma de la Montaña. ¿Quién eres? Preguntó Yetian. El gran hombre del Clan Fantasma de la Montaña dijo, Soy un cultivador suelto en el mundo árido, puedes llamarme Ghost Hand Bone Master. Estoy aquí para atraparte, no eres pequeño, te atreves a robar el bosque de Sichen de muchos clanes inferiores. Has ofendido a muchos dioses innatos ahora, y uno de ellos me contrató, solo para arrestarte. Veo. Yetian se dio cuenta de repente. Sus acciones durante este periodo finalmente llamaron la atención de los dioses innatos, y aunque los dioses innatos no podían hacer nada, podían enviar a otros. Y los dioses congénitos tienen cierto control sobre el mundo árido, no es difícil encontrar a Yetian. El Ghost Hand Bone Master debe haber venido aquí para esperar bajo la guía de los dioses innatos. Incluso existe una alta posibilidad de que uno o más dioses innatos estén mirando aquí. Alien, ¿vas a capturarlo tú mismo o me dejarás hacerlo a mí? El maestro de huesos de la mano fantasma amenazó. No estás calificado. Dijo Yetian con frialdad. Muerte en la corte. El maestro de huesos de la mano fantasma estaba furioso y sus manos se convirtieron en garras negras, agarrando con fuerza. Desde estas garras, Yetian sintió el aliento del artefacto fuente. Obviamente, el maestro de huesos de la mano fantasma integró un par de garras de artefacto divino de origen en sus propias manos y creó un arte de garra único. Si otras galaxias son absolutamente incapaces de competir con este movimiento, pero para Yetian, la fuerza del maestro de huesos de la mano fantasma es comparable a la del maestro dios de la pluma de la espada, o será un poco más fuerte, pero definitivamente no mucho más fuerte. Yetian podría haber matado instantáneamente al oponente con un solo movimiento, pero cuando pensó en los espíritus innatos observando en secreto, se preparó para mantener un perfil bajo y no revelar su verdadera fuerza. Una vez que su verdadera fuerza quede expuesta, es posible que la próxima vez se enfrente a un peligro real. Debe haber muchos dioses universales poderosos en el mundo desierto, y eso no es algo que él pueda soportar. Si revela su verdadera fuerza, ¿no provocaría a esos aterradores dioses cósmicos? AUGE Yetian luchó contra el Ghost Hand Bone Master. Conservó la mayor parte de su fuerza y solo mostró una pequeña parte, luchando contra el Ghost Hand Bone Master con una fuerza que no era más débil que la del Ghost Hand Bone Master. La batalla entre los dos bandos casi destruyó la ciudad de los elefantes gigantes, pero bajo la guía del maestro de huesos de la mano fantasma, los dos entraron al cielo sobre la ciudad de los elefantes gigantes para luchar, evitando la destrucción de la ciudad de los elefantes gigantes. El maestro de los huesos de la mano fantasma no se atrevió a destruir la ciudad del elefante gigante, de lo contrario el creador del clan del elefante gigante no lo perdonaría a la ligera. Él es solo un cultivador informal, su antiguo grupo étnico y los dioses innatos en los que confiaba han caído y muerto. Sin antecedentes, no se atrevería a provocar a un dios innato. El tiempo pasó poco a poco. Yetian confió deliberadamente en su supercapacidad de recuperación y su fuerte poder defensivo para consumir un poco el poder del Ghost Hand Bone Master, además de herir continuamente al Ghost Hand Bone Master, haciendo que el estado del Ghost Hand Bone Master continúe disminuyendo y gradualmente debilitarse. Ponerse de pie. Pasó mediodía. Yetian finalmente aprovechó la oportunidad e hirió gravemente al Ghost Hand Bone Master con un cuchillo. Inmediatamente, el Ghost Hand Bone Master lanzó una técnica secreta y se convirtió en una sombra negra y escapó rápidamente. Yetian no lo persiguió, sino que voló a la ciudad del elefante gigante, secuestró al patriarca del clan del elefante gigante y se llevó el bosque Sichen del clan del elefante gigante. Después de eso, Yetian se fue rápidamente. Mundo desolado, en algún lugar profundo de las montañas. Yetian abrió una casa cueva temporal y la escondió aquí. Esos dioses innatos que me espían deberían pensar que mi fuerza es similar a la del maestro de huesos de la mano fantasma. Incluso si envían a un subordinado para atacarme la próxima vez, como máximo enviarán a un subordinado que pueda matar el hueso de la mano fantasma. Maestro. El incomparablemente poderoso dios del universo. Uno. Yetian adivinó. El otro lado. Más de una docena de dioses innatos se reunieron para charlar nuevamente y el tema fue Yetian. Todos, usamos el poder del mundo salvaje para espiar la lucha entre la raza alienígena y el maestro de huesos de la mano fantasma. La fuerza del oponente es muy poderosa y el nivel de la galaxia por sí solo es comparable al poder de combate del maestro de huesos de la mano fantasma y se basa en súper fuerte. La resiliencia y la defensa han ahuyentado al maestro del hueso de la mano fantasma. Una clase de galaxia así se coloca en el mundo exterior y definitivamente es el hijo del universo el que es incomparablemente malvado. Se le puede llamar la esperanza de esta generación de razas alienígenas en el universo. Si una clase de galaxia así muere, esas razas alienígenas deben estar seguras. Será muy angustioso. Sí, hay que matar al extraterrestre, pero la fuerza del maestro de huesos de la mano fantasma simplemente no es suficiente a quien debo buscar. Busquen a esos superiores. El clan superior fue creado por esos poderosos dioses innatos, era más perfecto y tenía el potencial de convertirse en el dios del universo, que era comparable al clan no inferior. La razón por la que es difícil para las criaturas del clan inferior dar a luz a las potencias del nivel de dios del universo es porque no son perfectas y su potencial y talentos no son suficientes. Si encuentras al clan Sang, el precio no es pequeño. Además, tenemos que encontrar un dios cósmico al que asegurar. Para esos dioses cósmicos realmente poderosos, el precio de permitirles actuar debe ser muy alto y dejar que los cósmicos débiles, que los dioses actúen no es demasiado. ¿Qué tal si buscamos un monstruo salvaje? Recordó una deidad innata. El monstruo salvaje, la raza más perfecta del mundo salvaje, el monstruo salvaje puede movilizar el poder del mundo salvaje y también puede luchar a pasos agigantados. Solo necesitamos encontrar un monstruo salvaje al nivel de un dios cósmico, incluso si no es un dios cósmico muy poderoso, pero confiar en el poder del mundo salvaje es suficiente para matar a la raza alienígena. Además, el monstruo salvaje es muy guerrero, si sabemos que se acerca a un extraterrestre de nivel galáctico, tal vez no tengamos que pagar mucho. Otro dios innato. Lo discutieron por un tiempo e inmediatamente decidieron invitar a un monstruo salvaje cósmico a nivel de dios. Eso es todo. Han pasado unos días y Yetian todavía está buscando madera de Sitchin. Este día. Yetian voló a una cadena montañosa y de repente sintió un extraño aliento de 5,8. En la oscuridad, una presión golpeó. Próximo. Yetian mostró una mirada ligeramente solemne. Está despejado. Ha llegado un enemigo y es muy poderoso. Auge. Una fuerza del cielo y la tierra rodó y el espacio circundante se congeló. Esta no es una fuerza espacial, sino una fuerza misteriosa que afecta el espacio y lo congela. Abierto. Yetian movilizó su talento espacial para luchar contra esta fuerza, rompiendo los grilletes. Increíble. Solo una base de cultivo a nivel de galaxia, en realidad se liberó de mi represión, esos dioses innatos no mintieron, tu fuerza es realmente fuerte. La voz simplemente bajó. Un joven salió del vacío y miró a Yetian con una sonrisa. Los ojos de Yetian también miraron al pasado, revelando una mirada ligeramente sorprendida. Monstruo salvaje. Dijo Yetian a la ligera. Capítulo 646. Yetian supo de la investigación del talento de duplicación que el joven frente a él era un demonio desolado. Monstruo salvaje. Artes marciales. Talento de cultivo, nivel Yu. Talento defensivo, nivel Dios. Talento de velocidad, nivel de Dios. Talento de fuerza, nivel de Dios. Talento de puntería, no superior. Talento escudo dorado, nivel Dios. Talento desolado, nivel de Dios. Desde la perspectiva del talento, las artes marciales son muy buenas, pero en cuanto a la fuerza de combate, es imposible juzgar por el talento, después de todo. Talento, el cultivo de las artes marciales ya es el reino del Dios del universo. La potencia de este nivel no depende del talento, sino del grado de utilización del talento, los poderes mágicos, las técnicas secretas y el uso del gran Dao. Estos son los estándares que realmente determinan el poder de combate. Pero los monstruos salvajes son muy especiales. Pueden movilizar el poder del mundo salvaje, similar a la habilidad de los dioses innatos en el mundo salvaje. Por lo tanto, incluso si el cultivo de este monstruo desolado es sólo la aparición del Dios cósmico de tercer orden y no la cima del Dios cósmico, su poder de combate sigue siendo aterrador. El talento del patrón salvaje del monstruo salvaje debería ser el talento que puede comunicarse con el origen del mundo salvaje y movilizar el poder del mundo salvaje. Si lo copio, también debería poder movilizar el poder del mundo salvaje. 29. Copia el talento del grano salvaje. Yetian copió este talento al instante. De hecho, el talento del patrón estéril es muy útil en el mundo árido, pero una vez que abandonas el mundo árido, el talento del patrón estéril es inútil. Por lo tanto, Yetian en realidad no está muy interesado en el talento del patrón salvaje. Sin embargo, para aumentar su capacidad de autoprotección en el mundo árido, naturalmente quería copiarlo. Busan miró a Yetian, sosteniendo una lanza plateada, y dijo, Gente de la raza alienígena, aunque los intimidé con el reino del Dios del universo y algunos intimidaron a los pequeños, pero todas las razas y razas alienígenas en la naturaleza. Mundos son enemigos mortales, por lo que hay que matarlos. 2. No deberías venir al páramo, te lo buscaste tú mismo. Después de eso, se dispararon las artes marciales. AUGE El poder del mundo salvaje está bendecido con el arma de las artes marciales, además ha mostrado una habilidad superior con el arma, así como el poder del pequeño universo, lo que hace que esta arma sea extremadamente aterradora. Se puede decir que incluso un Dios cósmico ordinario parado frente a las artes marciales puede matar al oponente con un solo movimiento. Frente a las artes marciales, Yetian ya no oculta su fuerza. Bajo la bendición del poder del mundo árido, la base de cultivo de las artes marciales no se puede medir según el tercer rango del Dios del universo, y es absolutamente comparable al séptimo u octavo rango del Dios del universo. Además, el poder de combate de las artes marciales en sí no es débil, por lo que el poder de combate superpuesto es aterrador. Si Yetian subestimara las artes marciales, definitivamente estaría en desventaja. Por lo tanto, simplemente dejó de ocultar su fuerza. Armadura de escamas de un yuan Talento defensivo al nivel de Dios Yetian primero utilizó todo tipo de métodos de defensa para garantizar que su defensa estuviera en un nivel muy alto. Entonces, Yetian ejerció todas sus fuerzas para usar la técnica única del Tianyue Saber. Cortar Yetian saludó el disparo de las artes marciales con un cuchillo. Auge El vacío estalló y la onda de choque se extendió por todos lados, causando que esta cadena montañosa explotara en la nada en un instante. Imposible Bajo el fuerte impacto de Gu San, su cuerpo salió volando, y fue solo por el poder del mundo salvaje que estabilizó su cuerpo. Herida leve ¿En realidad fui herido por una clase de galaxias? Gu San quedó atónito. Es un monstruo salvaje, y también es un monstruo salvaje del nivel de Dios del universo. Puede movilizar el poder del mundo salvaje, pero ahora resultó herido a nivel de galaxia. ¿Qué clase de concepto es este? ¿Cómo puede nacer un genio tan monstruoso en el universo? Esto no está en línea con el sentido común, simplemente rompe el límite de las reglas del universo. Pensó Gu San con incredulidad. Debo matarte. Gritó Gu San. Estimuló todo el poder, hizo todo lo posible por movilizar el poder del mundo árido y lanzó un ataque contra Yetian nuevamente. En este momento, Yetian usó la rueda divina de los cinco elementos y el poder del tiempo y el espacio para suprimir este vacío, y luego usó el gran poder mágico de la lanza del dios del infierno. Aunque Gu San bloqueó la lanza del cielo del dios del infierno, todavía resultó herido por la lanza del cielo del dios del infierno. Reino del loto negro El caótico mundo del verdadero loto negro fue expulsado por Yetian e instantáneamente envolvió las artes marciales. En este momento, Gu San sintió la amenaza a su vida y rápidamente lanzó varias técnicas secretas defensivas, junto con la bendición del poder de la naturaleza. Auge. El reino del loto negro fue aniquilado, pero Gu San aún así salió corriendo. Sin embargo, Gu San estaba muy avergonzado en este momento, un brazo fue aniquilado y la armadura del artefacto original de su cuerpo también se hizo añicos. Escapar. El oponente de Gu San si no tiene ningún deseo de pelear. Es una lástima que no tenga ninguna esperanza de escapar de una persona dotada del espacio-tiempo. Hoja del tiempo y el espacio, vete. Gritar. La espada del tiempo y el espacio ignora el tiempo y el espacio y penetra el cuerpo de las artes marciales. En un instante, la vitalidad de Gu San desapareció y su estado volvió a caer. A. Yetian cortó con un cuchillo y bombardeó el cuerpo de Gu San. Después de que Gu San fue golpeado, su cuerpo casi se partió por la mitad, pero aún así no murió. La fuerza vital es tan terca. Yetian suspiró en secreto. También tiene muy claro que la razón por la que las artes marciales son tan difíciles de matar es por la protección del mundo árido. Si no hubiera protección contra el mundo árido, las artes marciales habrían muerto hace mucho tiempo. El monstruo salvaje es definitivamente muy inferior a los dioses innatos en la movilización del poder del mundo salvaje. Se puede ver que después de que los dioses innatos movilizan el poder del mundo salvaje, el aumento del poder de combate es aún más aterrador. No es de extrañar que esos seres supremos tengan mucho miedo de los seres supremos del mundo del desierto y no se atrevan a entrar al mundo del desierto en absoluto. Yetian pensó para sí mismo. En lo profundo del vacío La conciencia de un grupo de dioses innatos está observando esta batalla. En este momento, estos dioses innatos también están completamente estupefactos. Aunque Gusan no es un dios cósmico muy poderoso entre los demonios salvajes, también es un dios cósmico. El mundo árido no es muy grande y está demasiado lejos del territorio del mundo exterior, por lo que no hay muchos dioses cósmicos en el mundo árido, y sólo hay docenas de dioses cósmicos entre los monstruos desolados. No puedes morir en las artes marciales. Un dios innato habló. El monstruo salvaje mató a un dios cósmico. Este es un gran evento. Si esa persona lo sabe, definitivamente se enojará. Pero nosotros, los dioses innatos, no podemos intervenir, de lo contrario, el poder del acuerdo nos golpeará fuerte e incluso pedirá nuestro destino. Dijo otro dios innato. No podemos actuar, sólo podemos actuar de esos dioses no innatos, ver rápidamente si hay una persona fuerte cerca y rápidamente dejarle actuar para rescatar las artes marciales. Dijo un dios innato. Rápidamente comenzó a buscar la central eléctrica del dios cósmico cercana. Pero los dioses congénitos no son omnipotentes, les lleva un poco de tiempo encontrar la potencia del dios cósmico cercano, y no hay garantía de que puedan encontrar una potencia adecuada. Hay un clan superior del séptimo rango del dios del universo, pero su fuerza no es tan buena como la de las artes marciales demoníacas salvajes. Quizás puedas retrasar el tiempo, no el candidato más adecuado. Lon Ten, que está en el nivel máximo del dios cósmico, también está relativamente cerca del campo de batalla, pero probablemente tomará unos minutos llegar allí, mientras que el clan superior del dios cósmico del séptimo nivel sólo necesita alrededor de treinta segundos para llegar allí. ¿Qué debo hacer ahora? Dejemos que el clan superior del séptimo rango del dios del universo vaya inmediatamente para retrasar el tiempo, y luego deje que Lon Ten se apresure a apoyar. Incluso sacrificar ese clan superior es mejor que sacrificar al monstruo salvaje. Está bien, hagámoslo. Los dioses innatos se movilizaron inmediatamente y prometieron conservar las artes marciales. Capítulo 647 ¿Quién me salvará? Gusan estaba extremadamente asustado. Para salvar su propia vida, utilizó muchas cosas que le salvaron la vida y sobrecargó el poder del mundo árido para protegerse. Pero aún así, sintió que no podría resistir por mucho tiempo. El tiempo pasaba cada segundo y Gusan siempre sintió que lo matarían en el siguiente segundo. Justo cuando estaba a punto de morir, llegó una voz. Extranjeros, atrévete a masacrar a los seres vivos en el desierto, cortejando a la muerte. Al escuchar esta voz, Gusan tuvo un rayo de esperanza en su corazón. Alguien vino a rescatarme. Pensó Gusan. Sintió por un momento, vio un dios del universo y su estado de ánimo se enfrió instantáneamente. Conocía a este dios cósmico, pero era un dios cósmico de la raza superior y su fuerza era mucho más débil que él, como podría salvarlo. Este dios cósmico también va a morir. Se acabó. Dijo Gusan desesperado. Y el dios cósmico de la raza superior también quedó estupefacto. Esos dioses innatos le dijeron que había un extraterrestre que estaba masacrando criaturas en el mundo árido y le pidieron que matara a este extraterrestre. Vino feliz, pero nunca esperó ver esta escena. Deselitemon Gusan, su fuerza es más fuerte que la mía y está a punto de caer en manos de extraterrestres, ¿dónde soy yo un oponente? Gusan quedó atónito. Él sabe que ha sido engañado por esos dioses innatos y que esta raza alienígena no es algo que pueda provocar. Pero tiene que hacerlo. Los demonios desolados no pueden morir en las artes marciales. Si escapan ahora, esos dioses congénitos nunca los dejarán ir e incluso sus familiares estarán en peligro. Si salvas las artes marciales del demonio salvaje, es un gran crédito. Además, esos dioses congénitos también dijeron y otros dioses del universo también se apresuraron, no es que no tenga esperanzas de vivir. Suelta al dios del universo de las artes marciales. El dios del universo del clan Sang hizo un movimiento, tratando de evitar que Yetian atacara y matara las artes marciales atacando a Yetian. Pero en este momento, Yetian usó el poder del espacio para bloquear el ataque del dios cósmico del clan Sang e inmediatamente agarró las artes marciales con una mano. Palma del vacío del caos. Este movimiento es una verdadera habilidad caótica creada por Yetian no hace mucho, y puede reprimir al enemigo en el mundo virtual que está capturado en la palma de su mano. No se sabe que el formidable poder de Chao Sumiton sea muchas veces más fuerte que el de Xiumin Tom. Si las artes marciales en el apogeo pudieron bloquear la Chao Sumiton, ahora no se puede resistir a las artes marciales gravemente heridas y moribundas. Gritar. Wu-San fue capturado por Yetian y reprimido en la palma de su mano. Un dios ordinario del universo se atreve a detenerme, cortejando a la muerte. Yetian se teletransportó, sosteniendo la lanza de los dioses del infierno y el cielo, y atravesó con una lanza despiadada. El dios del universo de la raza superior intentó evitarlo, pero aún estaba influenciado por el talento del tiempo y no pudo evitarlo en absoluto. Soplo. El dios cósmico de la raza superior resultó gravemente herido. No es bueno. El dios del universo celestial estaba aterrorizado. Nunca imaginó que la fuerza de Yetian fuera tan aterradora, ni siquiera tenía la capacidad de bloquear un movimiento, la diferencia entre su fuerza y la fuerza de Yetian era demasiado grande. Después de perseguir y huir, en medio minuto, Yetian mató por completo al dios del universo de la raza superior en este vacío. Y Wu-San también fue asesinado por Yetian en la palma de su mano, y cayó por completo y murió. En el momento en que cayó Wu-San, las voces y rugidos de los dioses del universo vinieron del vacío. Extranjero, si te atreves a matar un monstruo salvaje, estás muerto. Los monstruos salvajes son el clan más grande del mundo salvaje. Son pocos y todos tienen un gran potencial. Son la raza creada por el venerable salvaje y son los hijos más orgullosos del venerable salvaje. Límite Alien, estás muerto. No solo vas a morir tú, sino que otras razas alienígenas en el desierto también van a morir. Yetian miró hacia arriba y se burló, entonces esperaré. La amenaza de los dioses congénitos es sin duda muy ridícula, ¿de verdad crees que es tan fácil matarlo? Además, no es tan sencillo querer matar a todas las potencias de todas las razas externas. Esta vez, hay bastantes grados de galaxias y grados de galaxias, y están ubicados en varios lugares. También hay muchos tesoros secretos en sus cuerpos y su poder de combate no es débil. Los diversos clanes en el mundo desierto no están unidos, y esos clanes inferiores e incluso algunos de los clanes superiores tienen miedo a la muerte, y es imposible matar a un clan a toda costa. Si realmente lo haces, definitivamente será el páramo el que sufrirá grandes pérdidas. En comparación con las diversas razas del universo, no importa en absoluto perder un nivel de galaxia y un nivel de galaxia insignificantes, pero el mundo baldío no puede permitirse el lujo de perderlo. En este momento, la amenaza de los dioses innatos se parece más a una actuación de error e incompetencia. SHH Yetian se fue volando rápidamente y abandonó esta área. Inmediatamente. Yetian se coló en una ciudad y la abandonó disfrazado de una criatura desolada, tratando de evitar la detección de los dioses innatos a través de varias técnicas de escape. Por supuesto, también sabe que realmente no puede evitar la detección de los dioses innatos, pero solo necesita evitarlo por un tiempo. Mundo desolado, en algún lugar profundo de las montañas. Yetian-su, al integrar el talento del patrón estéril, una vez que se fusiona el talento del patrón estéril, la fuerza del mundo estéril se puede aumentar y la capacidad de salvar vidas aumentará considerablemente en la época de J. Fusión Yetian comenzó a fusionarse con un solo pensamiento. El tiempo pasó rápidamente durante media hora, Yetian integró con éxito el talento del patrón salvaje. Entonces, Yetian realmente entendió la utilidad del talento del patrón salvaje. El talento del patrón salvaje originalmente es para usar este talento para rastrear el origen del mundo salvaje a fin de movilizar el poder del mundo salvaje, y puede aumentar el poder de combate en un máximo de 10 veces. Yetian estaba encantado. Su fuerza ya es muy fuerte, si aumentara 10 veces su poder de combate, definitivamente sería comparable a los mejores entre los dioses del universo. No es de extrañar que Godblet Supreme me hiciera tener cuidado con los monstruos salvajes del mundo salvaje. Afortunadamente, los monstruos salvajes que encontré esta vez no son fuertes. De lo contrario, si me encuentro con un poderoso monstruo salvaje dios del universo, incluso si tengo el emperador Flor de la Muerte, mi capacidad para salvar vidas es anormal, pero si la otra parte me atrapa, no puedo escapar. Yetian pensó para sí mismo. Talento de patrón salvaje, abierto. Yetian activó instantáneamente el talento del patrón desolado y trajo un rastro del origen del mundo desolado. En un instante, Yetian sintió que el mundo era diferente, como si todo estuviera en sus manos, podía movilizar el poder del mundo árido para bendecirse en cualquier momento, e incluso atacar al enemigo y protegerse. Justo cuando Yetian era adicto al talento del patrón salvaje, de repente sintió que una fuerza aún más poderosa del mundo salvaje lo atravesaba. Son esos dioses innatos. Yetian sintió. Vi que estas desoladas fuerzas mundiales lo encerraron rápidamente. Si Yetian no hubiera integrado el talento del mundo desolado, Yetian no podría sentir el poder del mundo desolado y no tendría forma de saber que estaba encerrado por estos dioses innatos. Pero ahora, con el talento del patrón salvaje, puede esconderse en cualquier momento para evitar ser encerrado por los dioses innatos del mundo salvaje. Es hora de partir, este lugar ha sido descubierto. Yetian escapó de nuevo. No mucho después, poderosos monstruos desolados descendieron aquí, pero no encontraron a Yetian. En los días siguientes, estos dioses innatos intentaron encontrar a Yetian, pero cada vez fracasaron. Este día, los dioses congénitos comenzaron a discutir acaloradamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo encontrar a ese extraterrestre todo el tiempo? Es sao, es extraño. Usamos el poder del mundo árido para buscar al extraterrestre y deberíamos confirmarlo. ¿Por qué la otra parte se fue sin problemas cada vez, como si supiéramos que íbamos a enviar a alguien allí? ¿Has descubierto que el extraterrestre tiene un aura débil del origen del desierto? Oye, tú también lo encontraste, pensé que era una ilusión. Ante esta discusión, los dioses innatos quedaron atónitos. Pronto, confirmaron que Yetian tenía el aura del origen del mundo desolado, y este descubrimiento lo sorprendió a todos. Al final, supusieron que Yetian podría tener un tesoro secreto especial que provenía del mundo árido, pero fue capturado por forasteros. Y este tesoro secreto puede sentir su exploración, por lo que puede escapar fácilmente en todo momento. Existe otra posibilidad, es decir, hay un demonio desolado escondido en el cuerpo de Yetian, ayudando a Yetian a escapar. En cuanto al talento de Yetian en el patrón salvaje, no pueden imaginarlo. Después de todo, el talento en el patrón salvaje sólo lo poseen los monstruos salvajes, y otras razas alienígenas e incluso aquellos en el mundo salvaje no pueden tenerlo. No pudieron atrapar a Yetian y, después de mucho tiempo, estos dioses innatos se rindieron y sólo pudieron decirle a todos los grupos étnicos que fortalecieran su vigilancia. Capítulo 648 Esquivando la investigación de los dioses innatos una y otra vez, Yetian ahora no tiene preocupaciones. Además, usó el talento del patrón estéril muchas veces, y se sintió cada vez más cómodo con el talento del patrón estéril, e incluso pudo bloquear temporalmente el bloqueo del poder mundial estéril de los dioses innatos. Por lo tanto, a menos que los dioses innatos gasten un precio enorme para encontrarlo, en realidad no es fácil encontrarlo de manera general. Después de todo, Yetian tiene demasiados talentos, disfrazando talentos y varias técnicas secretas del alma para cambiar el aliento del alma, es demasiado difícil bloquear su posición. Este día, Yetian irá al centro del mundo desolado, no irá allí para capturar la madera púrpura. Está el territorio del monstruo salvaje, si vas allí para capturar el bosque de Sichen, no es diferente acortejar a la muerte. Yetian fue allí por una oportunidad. No hace mucho, se coló en un clan superior en el mundo árido y aprendió un secreto del mundo árido del dios universal de la familia superior, y estaba muy interesado en este secreto. Por supuesto, la razón más importante es que le resulta difícil volver a obtener madera de Sichen. Quizás fue porque había capturado demasiado Sichenmue y los dioses innatos no pudieron atraparlo, por lo que cada uno de ellos estableció formaciones aterradoras en los grupos étnicos que crearon. Y estas formaciones podrían proteger el lugar donde se encontraba Sichenmue, un lugar donde no podía entrar. Por lo tanto, incluso si ahora irrumpiera en cierta carrera desolada, no podría arrebatar la madera de Sichen. Ahora que quiere obtener madera de Sichen 027, solo puede ir a la naturaleza para encontrar madera de Sichen sin dueño, pero es demasiado difícil de encontrar. Pensándolo bien, ahora tiene tanta madera violeta y no hay escasez de madera violeta, por lo que no hay necesidad de agarrar la madera violeta. En comparación, todavía quiere tener otras oportunidades. Pero ahora conocía la oportunidad. Según el dios cósmico, hay una torre árida en el centro del mundo árido. La pagoda árida es muy misteriosa y existía antes del nacimiento de los dioses innatos en el mundo árido. La razón por la que nacen tantos seres supremos en el mundo árido está estrechamente relacionada con la pagoda árida. Grande. Murmuró Yetian. Antes, estaba muy desconcertado por qué tantos supremos y maestros nacían en un lugar tan pequeño en el mundo desierto. También hay muchos dioses innatos en el mundo exterior. El número total es mucho mayor que el del mundo salvaje. Pero en el mundo exterior, es muy difícil que un dios innato se convierta en un dios supremo. Incluso si se puede lograr el talento, la mayoría de ellos solo se pueden lograr. En el nivel de venerado celestial, si quieres convertirte en el supremo, debes mantener el poder de combate de su alteza en la cima del nivel del gran dios. Y este estándar es demasiado alto. Una era a menudo solo puede dar a luz a un pequeño supremo, y es posible que un clan cósmico en una era no pueda dar a luz a un supremo. Por ejemplo, la raza humana, Yetian estaba en esta era, a excepción de él, los demás eran relativamente comunes y no había forma de dar a luz a la alteza de nivel supremo. Y los dioses solo dieron a luz a uno o dos supremos. Altezas de nivel, y se estimaba que la raza demoníaca era similar. Pero el mundo salvaje es demasiado anormal, casi todos los dioses innatos pueden crecer hasta el reino de dominación, y una vez que se conviertan en el reino de los dioses, se convertirán en el supremo, lo cual es muy aterrador. Hay muchos recursos en el mundo salvaje, pero no se trata de recursos para convertirse en el supremo. Si hay más recursos, puedes convertirte en el supremo, pero los dioses y demonios son los supremos. La herencia, el talento, los recursos, el azar y la suerte son todos indispensables. Pero es obvio que el mundo árido indudablemente no reúne estas condiciones. Además, se dice que los dioses innatos del mundo desierto apenas abandonan el mundo desierto y han estado viviendo en un lugar tan pequeño, ¿por qué pueden abrirse paso para convertirse en supremos? Ahora Yetian tiene una suposición, esa es la Torre Árida. La Pagoda Árida es un lugar extremadamente importante en el mundo árido, pero desafortunadamente ni siquiera el clan superior está calificado para ingresar a la Pagoda Árida, ni siquiera tiene acceso a ella. Aparte de los dioses innatos, solo los monstruos áridos pueden ingresar a la Pagoda Árida. Este es el mensaje que recibió Yetian. En cuanto a por qué solo a los monstruos salvajes se les permitió ingresar a la Pagoda Desierta, pero no a otros clanes superiores, el dios del universo no estaba claro y también estaba celoso de la familia de monstruos desierta. Pero esta es la regla establecida por los dioses innatos. Si hay otros superiores acercándose a la Torre Árida sin autorización, solo habrá sentencia de muerte. Una vez hubo un dios del universo extremadamente poderoso que irrumpió en el área de la Torre Árida y fue asesinado en el acto por un dios innato. Yetian supuso que entrar a la Pagoda Desolada requiere condiciones, de lo contrario, los dioses innatos del mundo desolado no serían tan egoístas como Kfi y solo dejarían entrar a los monstruos desolados. Después de todo, cada raza desolada fue creada por dioses innatos, ¿cómo podrían esos dioses innatos no preocuparse por su propia raza? A menos que el clan superior o inferior no pueda entrar a la Torre Desierta en absoluto, o sea inútil entrar, y el monstruo desierto puede entrar a la Torre Desierta, son las condiciones para que el monstruo desierto cumpla con la entrada. Pensó Yetian. Solo hay una diferencia entre los monstruos salvajes y otras razas superiores y es el talento del patrón salvaje. El monstruo desolado puede movilizar el poder del mundo desolado. Si esta es la razón, entonces Yetian también puede entrar a la Torre Desolada, porque también tiene el talento de los patrones desolados y también puede movilizar el poder del mundo desolado. La Torre Árida es muy importante. Si entro sin autorización, es posible que los dioses innatos no se atrevan a tomar medidas contra mí debido al acuerdo con el mundo exterior, pero los aterradores dioses cósmicos del clan de los demonios salvajes definitivamente tomarán medidas contra mí. A mí. Pensó Yetian. Por lo tanto, pensó en una manera, es decir, disfrazarse de un clan de demonios desolado y entrar en la Torre Desolada. Ciertamente. Yetian se disfrazó casualmente de demonio salvaje y definitivamente sería descubierto. No hay muchos monstruos salvajes y es fácil identificarlos. Si un extraño monstruo salvaje aparece de repente, definitivamente figurará como objeto de atención. No importa cuán fuerte sea la capacidad de disfrazarse de Yetian, aún así será descubierto. Por lo tanto, debe prohibir cierto monstruo salvaje a nivel de galaxia y, por cierto, aprender más sobre la situación del monstruo salvaje a nivel de galaxia para evitar algunos errores, etc. En medio del mundo desierto, en la tierra del monstruo salvaje. Yetian vino aquí disfrazado y activó el talento del patrón salvaje todo el tiempo para no ser descubierto por los dioses congénitos. Parece que los dioses congénitos ya no le prestan atención, por lo que ahora está muy a salvo. Pasó el tiempo, Yetian ha estado buscando cuidadosamente el rastro del demonio desolado. Y su objetivo son sólo los monstruos salvajes a nivel de galaxias. Una vez que sienta el aliento de otros poderosos monstruos salvajes, inmediatamente se mantendrá alejado. En tal situación, no es fácil encontrar un objetivo adecuado. Esperar. Yetian tiene que esperar lentamente, absolutamente no puede estar impaciente. En ese momento, algunas de las otras potencias del mundo exterior en el mundo árido arrebataron la madera de Sichen y abandonaron el mundo árido sin problemas, sin atreverse a quedarse en el mundo árido. Algunos fueron asesinados por las áridas potencias mundiales y se quedaron para siempre. Mundo desierto. Proporcionalmente hablando, la mayoría de las potencias de varias razas en el mundo exterior murieron en el mundo árido, al igual que la mayoría de las razas humanas a nivel de galaxia y a nivel de galaxia. De ninguna manera, una vez que los dioses innatos descubrieron los rastros de estas potencias externas, fue fácil enviar a los dioses del universo a masacrar estos grados de galaxias. Estos grados de galaxias y grados de galaxias no tienen la fuerza de Yetian, por lo que, naturalmente, no pueden sobrevivir. Sin embargo, la cantidad de galaxias que llegaron en este momento es muchísima, y una pequeña cantidad de personas han obtenido madera de Sichen. En un abrir y cerrar de ojos han pasado varios meses. Este día, Yetian finalmente encontró un objetivo adecuado. Capítulo 649 Yetian, que estaba escondido en la oscuridad, sintió un monstruo desolado a nivel de galaxia volando hacia su posición actual. Y cuando Yetian movilizó el poder del mundo desolado para sentir a la otra parte, el monstruo desolado a nivel de galaxia también sintió a Yetian y pensó que Yetian era miembro del mismo clan. «¿Quién está delante?», gritó el monstruo salvaje a nivel de galaxia. Pero cuando voló un poco más cerca, una mano gigante capturó instantáneamente al monstruo desolado a nivel de galaxia, y luego Yetian usó su poderosa alma inmortal para hipnotizar a los demás. En un instante, este demonio desolado a nivel de galaxia fue hipnotizado y controlado por Yetian, lo que le hizo perder incluso la más mínima oportunidad de pedir ayuda. Después de controlar al demonio salvaje a nivel de galaxia, Yetian comenzó a interrogar a la otra parte, tratando de aprender algunas noticias sobre la torre desierta de Boca de la otra parte. «¿Cuéntame todo sobre Wasteland?», preguntó Yetian. Entonces, el monstruo salvaje a nivel de galaxia inmediatamente comenzó a contar la noticia sobre la torre desierta. Pronto, Yetian aprendió más sobre la torre desolada. Como sabía antes, a la pagoda estéril sólo se le permitía entrar a monstruos estériles y dioses innatos, mientras que otras razas superiores e inferiores no podían entrar. El único requisito para entrar a la torre árida es poder movilizar el poder del mundo árido. Una vez que se moviliza el poder del mundo árido, equivale a obtener la aprobación de la torre árida y podrás entrar a la torre árida. Aunque los otros superiores e inferiores no pueden entrar a la torre árida, los dioses innatos todavía les prohíben acercarse a la torre árida. Primero, temen que se filtre la situación de la torre árida. Confirme que la condición para entrar a la torre árida es movilizar el poder del mundo árido, entonces el problema es grande. Algunos clanes superiores pueden correr riesgos desesperados, como ocupar el cuerpo de un monstruo desolado u otros medios. Lo que más temen los dioses congénitos es que la noticia se difunda al mundo exterior, provocando la codicia del mundo exterior. De la boca de este monstruo salvaje a nivel de galaxia, la torre desierta contiene grandes secretos. Incluso en la familia de los monstruos salvajes no puede saberlo con su identidad a nivel de galaxia. Solo después de entrar en la torre desierta podremos aprender más. Este monstruo salvaje de nivel galáctico no ha entrado a la torre desierta por el momento, sino para acumular fuerza y luego entrar a la torre desierta cuando sea más fuerte, para asegurarse de poder obtener más beneficios. Al mismo tiempo, el monstruo salvaje a nivel de galaxia también sabía que la torre desierta tenía tres dioses universales máximos y un monstruo salvaje que dominaba el reino. En cuanto a otros dioses congénitos, ocasionalmente entran en la torre árida, pero por lo general no hay dioses congénitos. Además, se puede ingresar a la torre árida una y otra vez, pero cada vez lleva mucho tiempo, por lo que cada oportunidad de ingresar a la torre árida es muy valiosa. Yetian preguntó muchas cosas y, después de comprenderlo, decidió disfrazarse de este demonio salvaje a nivel de galaxia. Por supuesto, depender únicamente del talento de camuflaje no es suficiente, y también se necesitan algunos tesoros para ayudar al camuflaje, y a Yetian, naturalmente, no le faltan esos tesoros. Y este nivel de camuflaje también necesita cambiar el aliento del alma. El dios del universo y el soberano pueden ver fácilmente a través del aura del alma de una persona. Si el aura del alma es diferente, simplemente disfrazar la apariencia y el linaje es inútil. A otras personas les resultará difícil disfrazar el aliento del alma, pero a mí sí puedo. He practicado el tomo secreto de Plutón y hay algunas técnicas secretas para cambiar el aliento del alma en el libro secreto de Plutón. Una vez que se usa, ni siquiera el maestro puede verlo. Es solo que el tiempo de mantenimiento no será demasiado largo, pero con solo entrar a la Torre Árida es suficiente, pensó Yetian. Entonces, Yetian dejó que este monstruo desolado a nivel de galaxia cayera en un sueño profundo durante mucho tiempo y comenzó a disfrazarse. En poco tiempo, Yetian se disfrazó por completo como el monstruo salvaje de nivel galáctico, Xiangheu. Torre Yerma Hay tres pequeñas torres alrededor de esta misteriosa y antigua torre que se encuentra en el centro del territorio de los demonios salvajes. Estas tres pequeñas torres fueron construidas por los dioses congénitos y en ellas se dispusieron una gran cantidad de alineaciones y métodos de defensa. Las tres pequeñas torres también pueden apoyar la defensa, proteger la Torre Árida y evitar que el enemigo se cuele en la Torre Árida. Se puede decir que los dioses innatos han tomado suficientes medidas defensivas, lo que demuestra la importancia que le dan a la Torre Árida. Y entre estas tres pequeñas torres, las potencias del clan de los demonios salvajes rotarán de vez en cuando. Este día, un monstruo salvaje a nivel de galaxia llegó al frente de la Torre Desierta. Este monstruo salvaje a nivel de galaxia es Yetian. Xiangheu, ¿por qué viniste aquí? Un hombre de mediana edad apareció de repente frente a Yetian y la otra parte miró a Yetian con una mirada perpleja y preguntó. Yetian echó un vistazo y luego usó el talento de copia para verificar la situación de la otra parte y confirmó la identidad de la otra parte. Anciano Yaohe, quiero intentar entrar a la Torre Árida. Para flores. Dijo Yetian seriamente. También conocía la identidad del hombre frente al por la antigua boca de la espada demoníaca salvaje a nivel de galaxia. Él es el pabellón de demonios de la potencia máxima del clan de los demonios salvajes, el dios del universo y uno de los ancianos, con un poder de combate extremadamente poderoso. En términos de fuerza, Yetian, naturalmente, ahora no es un oponente. Después de todo, con la fuerza de los ancianos de Yaohe y movilizando el poder del mundo salvaje, es suficiente para igualar el poder de combate de Tianzun. Y Tianheu también es amigo del padre de Yaohe, y ambos se conocen. Si no hubiera interrogado a Tianheu, definitivamente mostraría sus defectos frente a los ancianos de Yaohe, pero ahora incluso comprende el tono y la actitud de los ancianos de Jianghu y Yaohe, por lo que no revelará ningún error. Es demasiado pronto para entrar a la Torre Árida. El nivel de galaxia y el nivel de galaxia son dos etapas muy importantes y también son dos oportunidades para obtener una oportunidad impactante de la Torre Árida. Puedes acumular algo de fuerza para poder, puedes tener una mejor oportunidad. 0. El anciano Yaohe persuadió. Yetian dijo apresuradamente, anciano Yaohe, de hecho, siempre he escondido una parte de mi fuerza, y ahora siento que la acumulación casi está allí, todavía quiero entrar a la Torre Árida. Bueno, esta es tu decisión, no puedo evitarlo, puedes entrar si quieres. El anciano Yaohe desapareció y regresó a una de las pequeñas torres. Inmediatamente, Yetian caminó hacia la Torre Árida. Desde el principio hasta el final, los ancianos del pabellón de los demonios y las otras potencias demoníacas desoladas que custodiaban este lugar no descubrieron que Yetian era un Jianghu falso. Torre Yerma Yetian llegó a la puerta de la pagoda árida, la puerta aquí es una capa de cortina de luz. Si quieres entrar en la cortina de luz, debes activar el talento del patrón estéril, movilizar el poder del mundo estéril para envolverte y luego podrás atravesar la cortina de luz. Talento de patrón salvaje, abierto. Yetian activó el talento del patrón estéril, movilizó el poder del mundo estéril para envolverse e inmediatamente atravesó la cortina de luz, entrando verdaderamente en la Torre Estéril. Dentro de la Torre Árida Yetian entró y finalmente dio un suspiro de alivio. De hecho, antes de entrar, todavía estaba un poco preocupado, por temor a que el clan de los demonios salvajes hubiera ocultado otras condiciones. Pero obviamente no hay condiciones ocultas y movilizar el poder de la naturaleza es la única condición. En este momento, Yetian finalmente sintió curiosidad. Realmente quiere saber qué secretos contiene la Torre Árida y este secreto está a punto de ser expuesto frente a él. Capítulo 650 De pie en el salón de la Pagoda Árida, Yetian miró a su alrededor. Por boca de Tianheu, supo que no había ningún artefacto en la Torre Árida, lo que también era una información conocida por el público. Sin la guía del espíritu del artefacto, Yetian sólo pudo encontrar la oportunidad de la Torre Desolada por sí mismo. Pronto, vio una loza de piedra. Hay algunas palabras en la tabla de piedra. Estas palabras son palabras muy antiguas. Yetian nunca las ha visto, pero puede entenderlas. Torre Desolada Yetian vio que la Pagoda Árida y el Mundo Árido se mencionaron anteriormente. Obviamente el nombre de Pagoda Árida y el Mundo Árido provienen de esta tabla de piedra. La tablilla de piedra presentó la situación de la Pagoda Árida y el Mundo Árido, pero la información introducida sorprendió a Yetian. El Mundo Desierto no es un mundo. Yetian estaba extremadamente sorprendido. Siempre ha pensado que el Mundo Desierto es un mundo y me temo que mucha gente en el Mundo Exterior también lo piensa. En cuanto a si las EPRIMS conocen alguna información, no tiene muy claro acerca de 027. Pero ahora, a partir de esta tabla de piedra, Yetian conocía la situación del Mundo Árido. Wild World es en realidad un equipo de almacenamiento espacial que supera el nivel Xeon y Triasure, con muchas habilidades especiales e incluso el origen del Mundo. El Mundo Árido puede considerarse como el Tesoro del Mundo. Aunque no hay poder de ataque directo, la capacidad de defensa supera al Tesoro Supremo de Defensa más aterrador, e incluso el Supremo más poderoso no puede romper el Mundo Árido. No es de extrañar que ni siquiera los dioses y demonios puedan hacerle nada al Mundo Desolado. Si pueden destruir el Mundo Desolado, estarán más dispuestos a destruir el Mundo Desolado. Después de todo, sin el Mundo Desolado, el poder de combate de esos dioses innatos en el Mundo Desolado ha disminuido un nivel. Es equivalente a un Clan Cosmos Ordinario. Yetian pensó para sí mismo. Además, el Mundo Árido no es producto de este universo, sino que nació en manos del Clan Árido Innato. En cuanto a qué era el Clan Desolado Innato, Yetian no lo sabía, pero supuso que el Clan Desolado Innato debería haber sido una raza de una determinada era del cosmos y ya se había extinguido en el Cataclismo del Cosmos como otras épocas. El Mundo Desierto es el único tesoro que les queda y se ha transmitido hasta el día de hoy. La Torre Árida también se menciona arriba. La Pagoda Árida es un tesoro supremo. Aunque no es tan bueno como el Mundo Árido, ha heredado las innumerables oportunidades que dejó el Clan Árido Innato. Además, la Pagoda Estéril sólo permite la entrada a los espíritus innatos del Mundo Estéril, porque el Clan Estéril Innato es una familia de espíritus innatos y los espíritus adquiridos no pueden entrar. Esto también es para evitar que personas externas obtengan las oportunidades de los espíritus innatos. No es de extrañar, la Torre Desolada es en realidad una oportunidad para esos dioses innatos. Pero la gente desolada innata no esperaba que los dioses innatos de esta generación del Mundo Desolado en realidad crearan los monstruos desolados, y la gente desolada también puede movilizar el poder. Del Mundo Desolado, equivale a poseer la habilidad de los espíritus innatos, lo que llevó al malentendido de que los monstruos salvajes también son dioses innatos. Y yo, el espíritu adquirido, también tengo el talento de copiar, copiar el talento del Patrón Salvaje y también puedo movilizar el poder del Mundo Salvaje. Dijo Yetian en secreto. Se puede decir que esto también es una laguna de la Torre Árida. Además, la Tablilla de Piedra también menciona que la posibilidad de la Torre Árida depende del potencial y del poder de combate. Cuanto menor sea la base de cultivo, mayor será el potencial. Si las Eprims vienen aquí, el potencial estará casi agotado y será difícil obtener una buena oportunidad. Esta es también la razón por la que el Clan Demonio Desolado hace que el Demonio Desolado de Nivel Galaxia y el Demonio Desolado de Nivel Galaxia deban acumular lo suficiente para ingresar a la Torre Desolada, de lo contrario se desperdiciará la oportunidad. Esta losa de piedra es en realidad una entrada, la entrada a la evaluación. Yetian puso ambas manos sobre la Tabla de Piedra, movilizó el rastro de la Fuente del Mundo Desolado y lo integró en la Tabla de Piedra. AUGE La Tableta de Piedra vibró, mostrando lentamente una entrada al espacio. SILBIDO Yetian entró en la entrada de este espacio y llegó a las profundidades de la Torre Desolada. En un espacio inexplicable, un rayo de luz brilló sobre el cuerpo de Yetian y pareció detectar algo. Pronto pasaron unos minutos. Una cortina de luz ilusoria apareció frente a Yetian con una línea de palabras escritas en ella. POTENCIAL SUPREMO Yetian no sabe muy bien cómo Wanta divide el potencial, pero el potencial más alto es definitivamente muy alto e incluso puede ser el potencial más alto. Yetian siempre ha tenido mucha confianza en su potencial. Después de la posible prueba, apareció otro portal. Inmediatamente, Yetian entró en este portal y llegó a un terreno. BUM BUM BUM. Llegó un aliento salvaje. Entonces, Yetian vio un ídolo enorme, pisando la Tierra y acercándose, a cada paso, la Tierra temblaba y la ley de la Tierra infinita ondulaba entre el cielo y la Tierra. Su aliento suprime los cielos y la Tierra, como un ídolo del infierno que suprime el infierno, aplastando todos los mundos. Tan fuerte. Yetian se sorprendió. Ciertamente. Lo fuerte que dijo se refiere al nivel de gran dios, porque este ídolo sólo tiene una base de cultivo a nivel de gran dios, y la base de cultivo no es fuerte, pero el poder de combate del mismo nivel es absolutamente terrible. En otras palabras, incluso para el clan Dessel y Temón, sería extremadamente difícil derrotar a este ídolo en el reino máximo del nivel de galaxia, porque Yetian descubrió que no podía movilizar el poder del reino de su lado en este espacio, y sólo podía confiar en su propio poder de combate. AUGE El ídolo ya había atacado a Yetian y la pata de un elefante fue aplastada, como si el cielo se hubiera derrumbado. CORTAR Yetian ni siquiera sacó el cuchillo, en lugar del cuchillo con una mano, cortó con el cuchillo con una mano. SOPLO Yetian dividió directamente este ídolo en dos mitades y lo disipó entre el cielo y la tierra. Luego, llegó el segundo ídolo y su cultivo alcanzó el nivel de la galaxia, pero aún así fue decapitado por el público. Uno tras otro, los ídolos vinieron a probar el poder de combate de Yetian, y pronto aparecieron los ídolos en la cima del nivel de la galaxia. Pero frente a Yetian, los ídolos de este nivel aún no están calificados. CORTAR Yetian volvió a decapitar al ídolo con una espada. AUGE Llegó otro ídolo, y esta vez era un ídolo de primer orden a nivel de galaxia, y su fuerza se disparó muchas veces. Pero este ídolo todavía no pudo vencer a Yetian y fue completamente aplastado por Yetian. LA SEGUNDA ETAPA DEL NIVEL GALAXIA EL TERCER NIVEL DEL GALAXY GRAVE EL CUARTO NIVEL DEL NIVEL GALAXIA Con la mejora de la base de cultivo del ídolo y la mejora del poder de combate, Yetian gradualmente se volvió más serio. Finalmente, apareció un ídolo del pináculo de la galaxia y Yetian quedó impactado por su poder de combate. Sacó todo el poder de combate para luchar contra él, y esta batalla se libró durante mucho tiempo. En términos de poder de ataque, este ídolo no es tan bueno como Yetian, pero el poder defensivo es demasiado aterrador, es difícil para Yetian dañar completamente a este ídolo. MENOS 5.8 AKIRA En innumerables confrontaciones, Yetian finalmente mató la estatua confiando en su capacidad de combate duradera, agotando el poder de esta estatua. La próxima vez que sea un ídolo del reino de los dioses del universo, definitivamente no seré un oponente. Yetian pensó para sí mismo. De repente. El cielo se oscureció y una enorme pata de elefante rodó, el golpe con toda su fuerza de Yetian no dejó una cicatriz en esta pata de elefante. AUGE El cielo y la tierra cambiaron, Yetian descubrió que lo habían trasladado a otro lugar. Él, el examen ha terminado. Obviamente, no pudo derrotar al ídolo del reino de los dioses del universo, y se consideró que había fallado y se había alejado. En este momento, Yetian regresó a la tabla de piedra nuevamente, su evaluación terminó y su recompensa debería llegar pronto. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.